Que ambiente, que ambiente soy yo, que ambiente, que ambiente eres tú, que ambiente, que ambiente soy yo, que ambiente, que ambiente eres tú Hace tiempo que mi cuerpo está desigual Hoy tenemos invitados de lujo Mira la otra está aplastada, sal de ahí A la otra que sale a ella ¿A quién tenemos? Estamos en una transmisión ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, Kike? Facebook En el Facebook de la radio Radio Nueva Cuba Coco Pumia Vamos a invitar a quienes A quienes, ellos son los chicos Los chicos Los chicos de América Vaz Hola, Fernanda Hoe ya que están? ¡Ayí lo que busca! Si se te dice América Vaz ilibra ¡Ahí está el disco, chicos! ¡Hola! ¡Vamos, señora! ¡América, va! ¡Sí, como todo te acostabas, solo fingías darme tu amor cuando en mi cara me engañabas! ¡Sí, como todo te acostabas, solo fingías darme tu amor cuando en mi cara me engañabas! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Sigue a cantar, mi hijita! ¡Canta, hola, hola! ¡Solo siendo despertados! ¡Tienes que cantar! ¡Claro! ¡Tienes que cantar! ¡Buenos, queridos amigos de Spurcuda! ¡Ay, no! ¡Un cariño! ¡Viva! ¡Súbalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Son ustedes, América Bank! ¡América! ¡América! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Buenos días! De verdad, contento de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a sus kitas. Edwin, de verdad. Contento, nuevamente, de venir a esta casa radial espectacular. Gracias por ese cariño. ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Hay más vigente, palma! ¡Falma! ¡Cualidad espiritual! ¡Será que al fin'! Pero a mí me encanta. A mí me encanta. Mi amigo Luchito Botaña, a mí me encanta. A ser el animador, animador. Recibado a perderte, porque nuestro amor es imposible, es mejor que tu rosa caer. De nada vale haberte amado, sin caso. ¿Por qué te agarras ahí? Ahora solo queda... Lo estás cantando. Sampalo. Si nunca supiste encontrarme, ahora solo queda un... No te agarras ahí. Algo, algo, algo. Es un anclaje, es un anclaje. Así canta ahí. Y cuando... A mí me dice. ¿Cómo dice? Oye chiquita, ponte a bailar, es América Botaña que te va a gustar. Ajá. Es imposible de resonar. Oye chiquita, ponte a bailar. Es América Botaña que te va a gustar. Es América Botaña que te va a gustar. Oye chiquita, ponte a bailar. ¡Si se vean! ¡Malos abril! ¡Malos abril! ¡Malos abril! Y nos abriendo el mal, ¡Malos abril! ¡Malos abril! ¡Estos otros amigos, amigos! Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amado, pero no en cambio lo que entendiste, hiciste muerto y no es posible. Recuerda que yo te quise, recuerda que yo te amado, pero no en cambio lo que entendiste, hiciste muerto y no es posible. Yo no te culpo ni te maldigo, pero no en realidad serás feliz, a Dios le pido tu buena suerte, a Dios le pido tu buena suerte, yo no te culpo ni te maldigo, lo contrario serás feliz. A Dios le pido tu buena suerte, que aquí te amane tu gusto. Y las palmitas arriba, palmitas arriba, ellos son de América Bang, en Cumbias y Risa. Bueno, queremos agradecer también a la presencia de nuestro gran amigo Ángel López Fontanera, la gente de la promotora Maduza, que ahora ya se pone la camiseta de América Bang y su cumbia bonita. Queremos conocerlos, ¿quiénes son? Ángel López Fontanera, aquí está mi amigo Luchito. A mí, en orden, en orden. ¿Pero quién eres tú? El animador oficial de América Bang y su cumbia bonita, Lalo Javier. Lalo Javier, ¿de dónde eres Lalo Javier? Bueno, natural de Amazonas, Bagua Capital, para servirlos de la tierra calurosa, hospitalaria ciudad de Bagua Capital. Ahí está, muy bien. ¿Y cuántos años ya animando? Bueno, ya cursando los 17 años en los escenarios, con la bendición de Dios. Muy bien, muy bien. Yo lo he visto antes animando, hace tiempo. No le diga que está vieja. O sea, en términos generales me dijo, está bien vieja, ya queremos, algo así. Bueno, y preséntanos a tu cantante. Bueno, Luchito Peña, el único compositor que canta, compone, de todo, de todo hacer, arreglista y todo lo demás. Ah, eres el compositor. Sí, sí, sí. Y cantantes. ¿Y por qué no se sabía la letra? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luis Peña, o Luchito Peña, para los que me dicen con cariño. Luchito Peña. Así es. ¿Dónde eres Luchito? De San Ignacio, Cajamarca. 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 Estás embarado, bienvenido, hijo, es tu radio. O sea, todos los que vienen de Cajamarca, ya están embarados. Estás embarado, claro. Dime qué palabra del maestro. Palabra del maestro. Ahí está. Bueno, ¿cómo se llama la canción que estabas cantando? La primera canción se llama Te Descubrí. Es una canción nuestra, propia. Y que hemos lanzado hace poco también. Esta canción es una composición mía y de mi amigo Iván Puegues, ahí compartiendo autoría. Este estilo es bien figurado, el estilo. Bueno, por acá está Luchito el animador, por acá está el cantante. ¿Cómo te llamas? Al revés, al revés. ¿Tú eres Lucho también? No, pues ¿cómo es? Yo soy Lucho. ¿Y él es Lucho? Él es Lalo. Ah, ya ven. Por acá el animador Lalo. Y por acá Luchito. Así es. Y por acá el otro cantante Oscar. Lucho, por la camisa. La camisa. Y el patalón. Y el patalón es grande. Y el patalón. El jean tienen igualito, Dios mío. Eso. No vayan a pensar que es Edwin Guerrero. No, no, no. Ay, saludos a un amigo Edwin Guerrero. Eso. Edwin. La grabación ya manda. Bueno. Y donde sus canciones ya tienen videoclip, no tienen video. ¿Cuánto tiempo tienen? El grupo en el mercado tiene ya cuatro años. Cuatro años. Y sí, tenemos, este, toda nuestra música está en todas las plataformas digitales. Tenemos nuestro canal de YouTube. Propio canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal? América Banco Oficial. Así lo encuentran. América Banco Oficial. Exactamente. Y el señor Ángel, ¿qué es de ustedes? Él es el del billete, tío. Él es el bravo. Ay, no, lo ves. Mira, mejor polo, mejor zapatear. Por ahí nomás sacan. A propósito, quiero saludar a mi amigo Javiercito, a la gente de la corporación J.F. Es siete, Javiercito Chukipoma. ¿Quién es él? ¿Tu pareja? Es el otro del billete. Ah, el otro del billete. El otro del billete. Para tener un grupo se necesita gente de billete. Mucha billete. Claro. Mucho billete, así es. Muy bien. ¿Cuándo tienen presentaciones? Bueno, el día sábado estamos con toda la gente del Guaralino Internacional, compartiendo escenario con algunos grupos también. ¿Todavía viene el Guaralino? Sí, el día sábado estamos con ellos. Hasta el sábado nomás. Y el día domingo estamos con toda la gente de Unicachi, pues América Bank y su cumbia bonita también, con otros grupos. Dentro de ellos, Voz y Sentimiento, mi amigo Beto Ríos. De acá le enviamos un saludo especial para él. Y a la gente de la corporación J.F.7, Javier Chiquipoma Tabara, que viene poniéndole fuerza, puncha, de la mano con Maboxa Producciones. A ver, el sábado están el Guaralino y el domingo... En el mercado Unicachi. Ah, miren, todo el fin de semana va a estar trabajando. Bueno, ¿cuál es la mejor canción de ustedes? Bueno, en realidad todas, ¿sabes? Pero de todas, ¿cuál es la que la gente le pide más? Siempre hay una que la gente pide más. Te descubrí, volveré a empezar... A ver, que no cante, te descubrí, ¿eh? Porque no quiere cantar el cantante. No, no quiero cantar. ¿Qué pasa? Acapela, acapela. Acapela. A ver, con el otro dueño, por favor, que me traiga un cantante que cante. Acapela. ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué fingías amarme? Yo, como un tonto te creí, un falso amor tú me diste. Si como otro te acostabas, solo fingías. Darme tu amor cuando en mi cara me engañabas. ¡Bravo! Ay, qué difícil cantar así, porque después está cantando bien, y ahí es un agudito. Se le sale su... Se le sale su mujer. ¿Cómo se llama eso, falsete? Eso se llama una voz de cabeza, técnicamente. Ah, de cabeza. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, de cabeza. Bueno, si lo dice que así se llama, está bien. No es un falsete. No es un falsete. O también conocido como falsete, claro. Ah, ya es falsete. Sí. Bueno, ahí sí. Tienes opciones. ¿Cómo es? El falsete. Darme tu amor cuando en mi cara me engañabas. Bueno, es la voz normal, ¿no? Algo así. Le sale lo de ella. Le sale lo de ella. Otra canción, otra que te... Otra. El Mix Volver a Empezar, que es una canción que también ha gustado muchísimo. Es una recopilación de canciones antiguas que estamos haciendo a nuestro estilo y que ha gustado muchísimo también. Y la grabamos con algunos compañeros musicales que nos apoyaron en colaborar en la canción. Ah, todo era gratis. Y los empresarios me pagaban. Todo era gratis. Claro, colaboración nos va a hacer. Sí, colaboración, claro. Ahí, este, intercambiando ideas con otros artistas, con grandes amigos musicales que de verdad también agradezco y les envío un abrazo a cada uno de ustedes. Ay, está muy bien. Bueno, entonces, ¿número de contratos? El número de contratos es el 969884420. Espera un rato, ¿el otro no es el animador? Sí, pero él se sabe el número de contratos porque él es casi parte de la gerencia. Atención para el número de contratos es el 94448489. Atención, por favor, 94448489. Directamente con América Van y su cumbia bonita para cualquier lugar del Perú y el mundo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Les saluda Luchito. La verdad que estoy un poquito nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Lo que pasa es que me pica mucho acá. Gracias. La verdad es que son canciones que hemos grabado con mis compañeros, unas colaboraciones. Claro. Y bonito, todo va a salir bonito. ¡Qué bueno! Desde acá les mando un abrazo. Gracias Luchito. Ahí vamos a estar, en el Guaralino, con los alegres de Bambamarca. ¿Quiénes van a estar a ver? El Eite Sandino, los alegres de Bambamarca, otros artistas más invitados. El día sábado. ¿Desde qué hora? Desde las 8 de la noche. Sí, 8 de la noche. El sábado desde las 8 de la noche. 8 de la noche, sí. ¿Y el domingo? El domingo estamos también desde las 8 de la noche en el Mercado Unicachi, América Van. Puse sentimiento. ¿Quiénes están ahí? Bueno, ya estaremos con Deleites Sandinos, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? Puse sentimiento y otros invitados más. Gracias a Maoxa Producciones. Maoxa confirma. Ahí está, muy bien. Gracias, chicos. Gracias. De verdad, gracias a ustedes por brindarnos ese cariño, ese corazón, esa alegría aquí en la radio. De verdad, muchas gracias. De parte de la Corporación JF7, en nombre de todos los chicos de América Van. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Edwin. Una gran familia. Gracias, Edwin. Gracias. Y ya no te agarras ahí, por favor. Ay, pero... En silla. Una ficación por agarrarse ahí. Ya después, tijita, apúrate. Apúrate ya. Gracias a toda la gente e invitarlos a que sigan todas nuestras redes sociales. Estamos en todas, usamos absolutamente todas. Y los invitamos a que nos sigan. Américas, Américas, Américas. Américas, Américas. Américas. Permíteme, por favor, permíteme un saludito, Edwin. Lo que pasa es que la verdad es que estoy contento y la verdad es que... Bueno, muchas gracias y ya me voy. Me voy ya. Permíteme un saludito para toda la gente que nos apoya con los uniformes. La gente de Confesión de González. Confección de González. Y la gente de Hoteles Cumbesuit. Nos ha lo prevenido Alex Rodesto y toda la gente de Hoteles Cumbesuit. Muchas gracias, de verdad, por ese cariño. La gente de América van en su cumbia bonita. Demasiado cángel. Claro, cángel, los cantantes que han grabado gratis. Los vestuarios cángel. ¿Qué más, hijito? Nada, muchas gracias y los esperamos mañana en el Guaralino Internacional. América van cumbia bonita. Eso, gracias, ya nos vamos. Y nosotros nos vamos. Hasta mañana. Siete en punto de la mañana. Con más cumbias y risas.